Acapulco, Guerrero, el alemán Alexander Sverev ratificó su condición de favorito en el abierto mexicano de tenis y se clasificó a cuartos de final al imponerse el miércoles 7 a 6, 6, 6 a 3 a su compatriota Peter Goyosik. Alexander Sverev en un partido del abierto mexicano, Afsverev quinto del mundo y segundo preclasificado, chocará en la siguiente fase ante el estadounidense Ryan Harrison, quien dio la sorpresa de la jornada al eliminar al argentino Diego SCH Warsman 6 a 3 y 5 a 7, 6 a 4. Sverev, de 20 años de edad, llegó a México luego de perder en la segunda ronda del torneo de Rotterdam ante el italiano Andrea Seppi. Alexander Sverev en un partido del abierto mexicano, Afspero en México ya dio cuenta del estadounidense Donald M.C. Kenshi, y Diego Goyosik iba tras Harrison para acceder a semifinales. Con el retiro por lesión del español Rafael Nadal, Sverev es el tenista con ranking más alto aún en competencia en el abierto mexicano, que celebra sus 25 años. El abierto mexicano de tenis se realiza sobre canchas duras y reparte una bolsa de 1.642.795 dólares en premios. Alexander Sverev en un partido del abierto mexicano, AFP Esta nota incluye información de AP en esta nota, tenis abierto mexicano Alexander Sverev cuartos de final Peter Goyosik.